Aquí tenemos esto, que no lo llegamos a ver nunca. Esto es uno de los premios que le tocó a una persona, ¿vale? China, en concreto. Y que le tocó a los 100 estrellos legendarios. ¿Vale? Que está aquí el ID y tal y cual. Y le tocó a los 100 estrellos legendarios. Quiero saber lo que le toca. Mira, desbloquea a Charlie de primera. Mira, que le den toco crédito con el primero tela, ¿eh? Y más crédito. China, que duro. Vale, Star Power de Sandy. Yo soy él. Yo soy él y me hubiese subido ya a Charlie a nivel 7 o 9 para tener Star Power y el gadget. Maisie. Hipercarga de Spike. Dios, es que son 100 estrellos legendarios. Otro 500 crédito. Buster. Star Power de Buster. ¡Ojo! La skin de Block Tiburón. Va, Star Power de Otis. Star Power de Chester. No sé cuál es, porque, claro, está en chino y aparte no caigo. ¡No jodas! Una muy buena skin de Spike. Me ha desbloqueado. Hipercarga del Mico. ¡Hostia, eh! Star Power de Low. Esa es la buena, la de 30%. ¿Otra hipercarga? Dios santo. Mucho mejor esto que 100 megacajas. Sí. En este sentido, sí. Los legendarios, por ejemplo, cuando te tocan, te tocan muy bajo. Las megacajas te las tenías aseguradas. Esa era la cosa. Por ejemplo, el Star Draw raro o super raro es mucho peor que una caja normal. Incluso te diría que un épico. Un épico sería incluso a la par de una caja normal. Porque una caja normal te salen varias cosas. Y un épico te pasaría esto un ping. Un ping. Pues ya es tú, ¿no? Ya en plan mítico y... Mítico ya sería como una caja grande, a mi parecer. Un poquito más que una caja grande. Pero el legendario es mucho más que una megacaja. O sea, te dan una megacaja y te dan un legendario. Hombre, legendario es molatorio. Pero la megacaja te puede tocar de todo también, ¿no? Yo prefiero la cima de la caja que cientos legendarios. Pues el oro. También es verdad que el oro escasea, ¿eh? Vale. Star Power de Meg. Además, en una megacaja también te puede salir... Te podría tocar, por ejemplo, en megacaja... Tres gadgets y dos Star Power. También. En una sola. Aquí solo te puede salir una cosa. Entonces también es una cosa, ¿sabes? Hostias. Max... No es... Max Hermes es Max Hermes de Hacendado. El gole de este tiburón. Que no está mal tampoco. Bueno, cuéntate quién te va a tocar, cojones. Me cago en... Ve a... Ve a villana, ¿no? Hipercarga de Vivi. Star Power de Pearl. Tien megacaja. Es que... Joder, tío. Hostias. Toda la hipercarga le va a tocar. ¿Cuántos lanceros ya? Cinco por lo menos, ¿no? Bueno, el león ahora. La de... Bueno, la Star Power de Sam. La... Star Power de Pearl. Que puede elegir entrar a Dove. Claro, la salchicha de esa peleona. Griff. Star Power de Griff. Pan inversionista. Qué buena esa King, la verdad. Max Hermes. Ex Max Hermes. ¡Oh! ¡Eh! 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 Se ha cortado. Esta es la del primo dragón, ¿no? Pero... Pero se ha cortado. ¡Full vídeo! ¡Ah! Que son siete minutos de vídeo. Puedo bajar el león en sí, ¿no? El Cordelius. Otra hipercarga. Hermano, qué suerte, tío. O sea, yo soy yo y me tocan mil creedos en cada una, tío. Penny Coneja. Vivi... Zombivi, ¿no? No, bueno. Es... Cobibit. Cobibit. Hipercarga de low. A ver, a ver, a ver. Escúchame una cosa. O sea... ¿Qué es esto, tío? Toda la hipercarga. O sea, son 100 star drop, ¿vale? 100 star drop. Legendario. Vale. Pero que te toquen. ¿En cuánto lleva? ¿De vídeo? Tres minutos lleva de vídeo casi. Y te han tocado cuentras. Se hipercarga. Qué locura. Mil creedos. Eso sería lo que me tocaría a mí. Ese nombre. Kuhan. ¡Hostias! Qué buena skin, tío. Vaya reward le hicieron bueno al The Crow, ¿eh? 500 créditos. Zombibit. Ahora sí. San Payaso. ¡Oh, sopía, eh! Muy buena skin porque te da en gratis, ¿eh? 500 créditos. A mí de darme spam en chino, tío. De verdad. ¿Qué le ha tocado ahí, tío? No lo he visto. Vale, surge. Surge. Brock, eh... Uh, esta es buena. O sea, me gusta a mí. Vale, Ash. Está el power de Ash. Skin de Darryl. Pelota. Skin de león, tiburón. Hermano, le están tocando todas las skins. 500 créditos. La cosa es que te pueden dar blines los legendarios. Pero no creo que toquen todas, ¿no? Bueno. Hablando del rey de Roma, de hipercarga. La de Primo. Mil. A ver, es que se buguea el juego. ¿Qué te ha tocado? Ah, da... Uh, y Ash, qué buena skin. Vale, venga. Dale skin. Dale skin al niño. A lo mejor el niño no tiene skin, ¿sabes? A lo mejor ahora, después de tener... Toda la skin del juego, se aburre y lo deja. Esta es el power de Spike. Una de las buenas. Vaya, las dos son buenas. La de Pan está bastante buena. Poco de curación. O sea, es una cuenta que no tenía prácticamente nada. Demasiado de skin, poco oro, ¿no? Que no está... Es que creo que no te puede dar oro en legendarios, ¿no? Mil de oro. Mil de oro es cuando ya tienes... Cuando te va a salir una Star Power que ya tienes. Cosas de Supercell. ¿Veas que ahora abajo? Anosnita. Nita... Vallenita. Janet. La Star Power. Skin de Sprout. Muy buena skin, por cierto. La de Mutante. Skin de... Te pueden tocar skin, ¿eh? Te pueden tocar... Skin, ¿eh? Me cago en Dios, ¿eh? A la hipercarga de... Creo que te faltaba también, hijo mío. Te faltaba la hipercarga también esa. Dale otra, dale otra, nene. Hostia, tío. No sé cuáles son los 100 restantes porque ninguno me ha visto que la haya tocado. Este es el único que he encontrado. Vale. Eh... Dinasalto. Mil de oro. Yo no lo veo bien, pero bueno. Supongo que le voy a tocar una Star Power de aquí a nada, ¿eh? Debería, vaya. Otra hipercarga. Dios es alto. Madre mía. Madre mía. ¡Hostias! Bueno, no. Pensaba que le eché a este... Hipercarga. Debería salirle, vaya. A lo mejor ya las tiene todas, ¿eh? También te digo. Mil de oro. Bueno, a lo mejor ya las tiene todas, ¿eh? Bueno, no debería. Debería salirte mil de oro. Y de ahí... Hostia, ese cangrejo. No está mal, ¿eh? Madre mía. Enz. Enz, callo. Otro de mil de oro. Hipercarga. A lo mejor no, ¿eh? Yo, hermano. Anzón, qué pesado eres, coño. Deja al chabas que hable a los 3rdros, coño. Pesado, Tara. Anzón. ¡Ay, bloqueado! Por culo ya. Pesado, tío. La otra hipercarga que te falta. ¿Cuál le saltará ya, tío? ¿Max Callejera? Mil de crédito. Otros mil de crédito. Coño, qué mala suerte, tío. Ahí está ragueando, ¿eh? Ahí se ha parado y ha hecho un ragueo. ¿Nita panda? Ah, no. ¿Nita cola? Mil de crédito. Mil de crédito. Va para abajo, ¿eh? El... La apertura, ¿eh? Hipercarga. Mil créditos. Joder. 500 créditos. Madre mía. Yo creo que no le puede tocar más nada. Es decir, a lo mejor ya tiene todas, ¿eh? Es posible que sea por eso, ¿eh? Pero yo he visto gente que le ha tocado la humilde de oro teniendo star power que le faltan. A mí. En mi caso también me ha pasado a mí, así que... Francavernícola. Es... Uh, Mr. P. Eh, de este de Matrioska, ¿no? Sandy... Sandy. Otros mil de oro. El primo. El atómico. Vale, mil de oro. 500 créditos. León dinosaurio. Explode príncipe. 500 créditos. Mil de oro. Egrón conejo. Spike de fuego. Vale, no va a salir ninguna más. Es decir, seguramente ya le han tocado todas las star power que tenían que salirle. Pero a mí sí me ha pasado que me han dado mil de oro teniendo star power que le faltan. De loco, ¿eh? De loco en la apertura. Le ha tocado prácticamente todas las hipercargas, creo yo, ¿no? Es decir, yo no hemos contado todas, pero... Repito, prefiero 100 megacajas. 100 megacajas te dan bastante, ¿eh? 100 megacajas te dan bastantes cositas. Pero era para subir los personajes, no para que toque skin y tal y cual, ¿no? 100 megacajas te dan bastantes. 100 megacajas te dan bastantes. 100 megacajas te dan bastantes. 100 megacajas te dan bastantes.